Durante el presente periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la afluencia de turistas ha sido nutrida en el Museo de la Sal ubicado en la comunidad de Cuyutlán del municipio de Armería, pues muchos se interesan en conocer el proceso de elaboración de este condimento alimenticio. Tenemos desde la historia de que por ejemplo aquí anteriormente se le nombraba un lugar de coyules, Cuyutlán, hoy en día se le cambia al lugar de coyotes porque venía mucho coyote aquí, hay mapas, hay de cómo era antes, noticias. María del Rosario, quien es parte de la administración del museo, comparte que la sede actual anteriormente eran bodegas de sal y tienen más de 100 años. Todo esto aquí al centro son las representaciones de cómo se hacía y cómo ha ido evolucionando el trabajo, este trabajo que hacen de manera artesanal, que anteriormente pues era muy sencillo, la producción era muy poca, hoy que han ido implementando nuevas técnicas y nos da que la producción sea un poquito mayor. Tras cumplir 27 años el museo, Rosario reconoce que el inmueble se sostiene de las entradas y lo poco que se vende de sal y dulces tradicionales, destaca que por su importancia y trascendencia debería contar con más apoyo de las autoridades. Hay mucha gente que viene pues con emoción o con querer conocer y aquí pues sí, les podemos explicar, se les puede mostrar, explicar y todo esto, pero pues la verdad no se compara a ir y estar allá en los campos de trabajo, el ver las montañas de sal, el ver cómo se trabaja. Manuel Pozos, Meganoticias. Gracias por ver el video.